Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español del último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que son difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Hoy quería hablar de una nueva herramienta que acaba de salir que se llama Track Anything, que básicamente se usa para hacer seguimiento y segmentación de objetos. O sea, vamos a ver un poquito cómo funciona, pero también quiero que sepan que con esto se puede detectar y rastrear objetos en imágenes y en videos con muy buena precisión y eficiencia. La verdad. Así que primero que nada vamos a dividir el video por partes. Primero vamos a ver una demo. Después vamos a hablar un poquito de cómo es que funciona todo esto, el paper, de dónde se basa y después vamos a ver un par de conclusiones. Así que primero vamos a arrancar con una pequeña demo. Así que acá lo que les estoy mostrando es un espacio de gradio, donde tenemos una demo. Yo acá agarré, quería mostrarles un poquito cómo funciona, agarré un video muy conocido, muy conocido si son de Argentina. Esta persona, tenemos acá una persona que está dando una entrevista, la persona se la increpa, digamos, por su actividad y la persona responde de una manera muy cómica. Pero lo que les quiero mostrar es que yo acá estoy cliqueando sobre el objeto. Estoy generando una máscara de segmentación. ¿Qué es una máscara de segmentación? Es generalmente cuando detectamos un objeto, le ponemos puntos y se genera, por ejemplo, un cuadrado, lo que se conoce como una bounding box. Y ahí es donde detectamos el objeto. También se puede hacer con puntos, pero generalmente se hace con un rectángulo. Una segmentación es cuando detectamos el objeto, le asignamos una clase o por lo menos una nota, una identidad. Decimos, por ejemplo, esto es una persona y lo hacemos por píxel. Eso lo que nos permite es que podamos definir la forma del objeto que estamos detectando. Y ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona, pero primero me quiero enfocar en una demo. Yo acá lo que hice fue seleccioné una máscara del objeto. Después le hice un tracking al objeto durante todo el video y después le hice lo que se conoce como inpainting, que es básicamente, donde está la máscara, queremos generar una imagen completamente nueva. Usando la información del contexto que tenemos en los costados, o sea, del ambiente. En este caso podemos ver que la persona ocupa la mayor parte del video, entonces es muy difícil extraer información de los costados. Pero igual nos está haciendo un efecto bastante bueno, ¿no? Y acá lo que pudimos hacer fue desaparecer a la persona. Es increíble. Hasta vemos que tenemos gente que está pasando por atrás, ¿no? Está muy loco. Entonces, si el video hubiera sido mejor, o sea, si la persona se mantiene quieta, ocupa un espacio pequeño dentro de la imagen, el fondo tiene mucha información, es muy rica. Tenemos alta resolución en el video, etc. Vamos a tener resultados muchos mejores. Yo acá también me hice otros ejemplos que les quiero mostrar. Esto es otro video también muy famoso de la televisión argentina. Es un video de una discusión entre dos personas en un ambiente periodístico. Y acá les quiero mostrar cómo yo seleccioné, que ahora les voy a mostrar cómo funciona, pero seleccioné un objeto. Y ese objeto es trackeado, es rastreado durante todo el video, automáticamente. Sin nosotros que tengamos que hacer nada. ¿No? En este caso pueden ver cómo, aunque cambian los frames, ¿no? O sea, estamos cambiando la cámara, igual recuerda el objeto, no lo pierde de vista. Vamos a ver un poco después cómo funciona, ¿no? Entonces, acá tenemos una sola máscara. Acá tenemos un ejemplo con la otra persona del video. Pueden ver un poco cómo se ve. A ver, vamos a dejarlo ahí, a ver si funciona mejor. Entonces, un buen momento para... Unos mates. Pueden ver cómo mantiene el objeto, ¿no? O sea, el objeto, por ejemplo, le asignamos un ID o un nombre o cualquier cosa. Y aunque está cambiando de cámara, igual mantiene ese ID. Pero yo lo que les quiero mostrar es que yo generé una capa nueva. ¿No? Esto es una máscara de segmentación. Pueden ver el color. Y la sigue de esa forma. Pero cuando tenemos ese, ahora pueden ver cómo tenemos una segunda máscara de segmentación y cómo la mantiene, ¿no? La mantiene y pueden ver que no importa los movimientos que estamos teniendo, entre este enfrentamiento, entre estas dos personas, pueden ver cómo se acuerda igual de mantener la máscara. Y ahora van a ver cómo cambian las cámaras, pero igual todavía la mantiene, que es lo interesante. Pueden ver ahora cuando hace un enfoque desde arriba, lo sigue detectando. La persona, aunque esté en el piso, la sigue detectando y, digamos, la rastrea hasta el final. ¿No? Así que, bueno, lo que tenemos con esto, les muestro este video nuevamente. Este es el video que habíamos visto antes de cómo yo le asigno una máscara. Y la rastrea, la mantiene a través de todo este video. ¿No? Es lo que tenemos acá. Y podemos ver lo mismo con este que es el de, que lo desaparece. Vamos a ver para atrás. Vamos a ver otra vez dentro de esta demo. Vamos a ver cómo es que funciona primero esta demo. ¿No? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, lo que yo hice fue, me hice un collab acá, que como siempre puse todos los links, todas las cosas que están viendo acá, las puse en la descripción del video. Así que, cualquier cosa lo van a encontrar. Yo acá me hice un collab con el Repo, con el High in Faces Spaces y unos pasos, ¿no? De cómo correr esto. El único tema es que si quieren usar, o sea, lo pueden usar en collab directamente, pero si quieren usar el InPainting, ocupa mucha memoria. Básicamente. Así que van a necesitar unos 25 GB de memoria para usarlo. Yo en este caso estoy usando acá, como yo me garpo los 10 mangos, que sale esto por mes, me estoy usando un Premium y High RAM. Esto lo que me da es unos 40 GB de uso. Así que pueden ver acá que yo estoy usando 35 GB en este momento y 40 es el máximo que tenemos, ¿no? Así que estoy ahí, justo. Una vez que corremos esto, nos va a abrir una página acá, arriba de todo, ¿no? Con esta dirección de grado y esto es, una vez que lo abrimos, es lo que tenemos acá. Bueno, vamos a borrar este video y vamos a agarrar otro. En este caso, vamos a volver a agarrar el de este. No, vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo primero que hacemos es, apretamos acá en Get Video Info y esto lo que nos va a dar es los datos de esto, la cantidad de frames, la resolución. Obviamente, mientras menos resolución tengamos, más fácil va a ser poder usar estos modelos, ¿no? Así que lo primero que hacemos es seleccionamos, cliqueamos en esto. Pueden ver acá que nosotros ya seleccionamos dentro de todos los frames que tenemos, que son 750, seleccionamos nuestra máscara, le apretamos acá, Add Mask. Esto ya lo tenemos acá en esta selección. Esto quiere decir que podemos agregar varias, ¿no? Yo acá puedo agregar otra, por ejemplo, para esta persona. Le ponemos Add Mask y van a ver que tenemos estas dos máscaras. Ahora, cuando yo corro esto, no sé si va a funcionar, porque en general a mí lo que me ha funcionado es cuando lo hago, hago el tracking de a una sola máscara por vez, no de a varias. Así que vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, esto demora un poco de tiempo. Y lo que está haciendo básicamente ahora es propagando estas máscaras a través de todo el video. ¿No? Así. Reproducimos acá. Van a ver que pueden ver cómo se mantienen las máscaras, ¿no? Y no las pierden, ¿no? Sabe, por ejemplo, que Viale es de la izquierda, Samit es de la derecha y mantiene esta identidad, ¿no? Aunque estamos cambiando de cámara. Ahí pueden ver todo en el video. ¿No? Ahora, si le damos In Paint, vamos a ver si lo borra, la verdad. Así que lo dejamos. Esto igual nos va a llevar un rato. Estoy teniendo un poco de errores con esto. Está cambiando el software. Así que, sí, acá pueden ver. En general a mí lo que me ha funcionado es cuando corro, básicamente cuando hay una máscara sola que está durante todo el video. No que hay momentos donde no hay ninguna máscara. Entonces, eso simplemente se lo dejo por si están queriendo usar el In Paint. Bueno, vimos un poquito cómo es que funciona, una demo de esto. Vamos a ver un poco cómo es que funciona, ¿no? Todo esto. Bueno, primero que nada, este es el repo que hizo este equipo. Y acá tenemos videos que podemos ver. Pueden ver cómo detecta varias cosas. Acá tenemos una demo. Si quieren ver un poquito más cómo es que funciona. Pueden ver acá cómo es que detecta, digamos, un video. Después traquea todo esto. Y después finalmente también lo podemos, digamos, se pueden generar varias máscaras al mismo tiempo. Es lo que tenemos. Se puede hacer lo mismo con múltiples objetos. Es lo que vemos acá. Shot Changes. Esto es lo que nosotros estábamos hablando de cambios de cámara, ¿no? Entonces acá pueden ver cómo mantenemos a esta persona. Y aunque cambie la cámara, igual sabe que esta es la persona a la que queremos seguir, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Y finalmente tenemos esto de Impainting. Que a mí siempre esto me parece zarpado. Así que acá pueden ver cómo está borrando a lo que tenemos seleccionado en el video. De nuevo, acá, ¿por qué esto funciona tan bien? Y mucho mejor que el ejemplo que habíamos visto. Porque el fondo, o sea, la máscara de segmentación es pequeña en relación al fondo. Y el fondo es muy rico en información. Entonces, esto significa que va a usar todo esto que tiene acá a los costados para generar la imagen en el medio. Donde tenemos la máscara. Esto lo pueden ver en un Hive Face Space. Y le va a abrir esto, ¿no? Que acá, como hay mucha gente usándolo, quizás tengan que esperar un poco. Pero pueden ver los ejemplos también y pueden probarlo. Lo mismo que yo tengo acá, lo pueden ejecutar acá. Y les va a demorar un poco más de tiempo, pero lo van a poder hacer. Bueno, ¿de dónde es que sale esto? Esto sale de acá, ¿no? Este es el paper, Track Anything, Segment Anything, Mixed Videos. Es del laboratorio de Sustec, BIP Lab. Y lo que está haciendo, básicamente, es, está tomando Segment Anything, que si no lo vieron, es un paper que sacó Meta, Segment Anything Model, que es, la verdad, detecta hasta mil millones de, creo que son mil millones de imágenes. De forma semántica, de forma, simplemente con un clic, con una relación que nosotros les estamos dando, también detecta estas imágenes. Entonces, es lo que estamos utilizando. Les dejo acá, hay un video también que yo hice hace un tiempo sobre esto, que también les puede servir. Volviendo para acá, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, un primer paso es cómo segmentas las cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo generás estas máscaras? Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso, bastante, bastante claro, cómo se hace. Ahora, ¿cómo se hace para propagar esta máscara a través de todo el video, no? Esa parte, ¿cómo se hace? Bueno, acá lo que está haciendo es, está combinando con dos otros papers, XMEM y Interactive Video Object Segmentation, ¿no? IOS, BOSS, básicamente, Interactive Boss, es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es esto y de dónde sale? Bueno, estas dos cosas son dos papers muy interesantes, estos. En este caso, pueden ver cómo mientras más fácil sea la imagen, más estática sea, mejor van a andar todas estas cosas, ¿no? Entonces, acá pueden ver cómo una persona interactúa, tenemos las máscaras de segmentación, interactúa con un objeto, y después cuando va moviendo el objeto, digamos, o sea, ahora los va a sacar de cámara y los vuelve a traer, y se mantiene igual la identificación de qué objeto es cuál. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo detección de transeúntes a través de una cámara, cuando la gente pasa atrás de una columna, se pierde la identificación de la persona. Entonces, si tenemos cinco personas, y por ejemplo, una persona con remera roja, es la ID número 5, cuando pasa atrás de una columna, se convierte en ID 3, un ID nuevo. Entonces, uno quiere mantener esta coherencia, digamos, en las cosas. Este es uno, y el otro es este video, que es para hacer in-painting, ¿no? Y acá tenemos donde, si tenemos una máscara, pueden ver cómo a la derecha hacemos desaparecer lo que esté dentro de esa máscara. Es lo que tenemos acá. Vamos a volver al video, al paper, ¿no? ¿Cómo fue que le hicieron esto? Bueno, lo primero que hacen es, usan Segment Anything para detectar una máscara, ¿no? Después hacen este segundo paso, que es hacer el tracking a través de este paper que habíamos visto, y después hacen un paso intermedio, que es cómo interactivamente refinar esta máscara que encontraron, ¿no? Porque si no, los resultados son, o sea, hay mucho ruido, básicamente. Si vieron cuando estábamos viendo estos ejemplos acá, básicamente cuando se genera un cambio de imagen, o sea, distinto a esta imagen inicial que tenemos, se genera mucho ruido. No es como que hay pedacitos de la máscara. No es una máscara entera con todo el objeto, sino que hay pedacitos. Bueno, esos pedacitos, eso es lo que este paper en esta parte está corrigiendo. O sea, los vimos, pero serían aún peores si no tuviéramos este paso de corrección, ¿no? Y acá es lo que tenemos. ¿La calidad es buena o no? Tienen un modelo que define si la calidad es buena o no. Sí, bueno, nos da el output. No, bueno, está haciendo esta segmentación nuevamente usando este modelo de meta. Y pueden ver acá cómo, bueno, la calidad es muy alta para los resultados. Acá tenemos casos de uso, etcétera, combinando estas cosas. Bueno, volviendo para el paper, tienen este modelo, TrackAnything, pero lo otro que tienen es, tienen uno que se llama CaptionAnything. Y en este caso lo que están haciendo es, a las imágenes les está poniendo una descripción. ¿No? Y eventualmente nosotros podemos charlar con esa descripción. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahora me gustaría hablar un poquito de las conclusiones. Estos ejemplos que yo les di son una boludez, básicamente. No son, vamos a borrar todo, vamos a hacer algo que podría ser un poco más útil. ¿No? Si nosotros que estamos viendo un caso de agricultura, por ejemplo, imágenes satelitales, o estamos en un caso médico donde queremos ver cómo, o sea, algún tipo de proteína o algo evoluciona, ¿no? Básicamente lo que nos está mostrando esto es que tenemos la habilidad de tener una interfaz interactiva donde podemos seleccionar cosas y esas cosas pueden ser trackeadas, ¿no? Y eso sería lo importante. Yo en este caso, pueden ver cómo, si yo quiero mapear cómo se está moviendo un particular animal en una cámara, porque acuérdense que nosotros tenemos imágenes que van cambiando, porque hay varias cámaras, pero idealmente lo que queremos tener es una imagen única, con una sola cámara, viendo algo. Y ese es el caso que tenemos acá. ¿No? Entonces, en este caso, nosotros fácilmente, que se pueden imaginar que esto puede ser una interfaz gráfica, ¿no? Podemos seguir a este objeto que nos estamos viendo. Esto podría ser un auto, podría ser un elemento en un proceso industrial, podría ser algo en el campo médico, por ejemplo. Entonces, las posibilidades son muy grandes y muy buenas, básicamente. Entonces, pero lo que estamos viendo es que muy rápidamente, la gente poniendo, pegando repositorios entre sí, pueden crear herramientas que son muy buenas. Así que, con eso, me gustaría mandarlos un abrazo muy grande. Espero que esto sea interesante. Les dejé todos los links en la descripción. Si les parece que esto puede servir para algo en lo que están trabajando, déjenme en los comentarios y vamos charlándolo. Y, obviamente, les agradezco mucho que se queden ahí hasta el final. Un abrazo grande. Chau, chau.